Creo que esto se debe ver más hermoso en chiquito, ¿no? Pero este... Así le dije a mí. Ahí voy, ahí voy. Ellos lo chocaron. ¡Se murió por mí! O el de aventar a los enemigos. ¡Ah, ya me caí! El gamer. Este buff de niño le decía a las tortugas maringas. ¡Las maringas! Ya tropicalizadas ellas. Yo me lo pedí físico. Amigos, ¿quieren jugar cuando me lleguen? Tú no te tomas una foto. ¡Ajá! Tú no te tomas una foto. ¡No, no! ¿Qué? ¡Oh! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Me bajaron! ¡Guau! ¡Muy cedo! Oye, ¿cómo hiciste eso? ¡Ayuda, dice esto! ¡Ayuda! ¡Bienvenidos a Cenovenas! Estoy aquí con Emma, Abby, Javi, Davinzel y yo, Mario. Estamos jugando las tortugas ninja. Y yo soy Otapus. Exacto. Y bueno, amigos, vamos a jugar las tortugas ninja. La primera pota. En este segundo capítulo. ¡Ey! En este segundo capítulo. ¡Qué emoción, dice! ¿Cómo me arrastraste ahí? Está bien. O sea, yo creo que esto se debe ver más hermoso en chiquito, ¿no? Pero este es... Así le dije a mí. Yo estaba pensando más grande. Ese fue mi pretexto cuando me lo vieron. ¡No! En chiquito está mejor. Sí, en lo bueno poco, sí. Y se van a que vayamos a su tenis. Exacto, sí. ¡De blue! ¡Wei! Iban con el mandado esos culeros. Sí, ya no te digo, ya no están haciendo nada, güey. Nosotros llegamos bien verguero. ¿Hasta qué partir, madre? Mis pistas. ¿Qué? 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 ¿Tú ves la foto hasta ahí? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ellos lo chocaron. ¡Eh! Se murió por fin. Exactamente. Por fin la matamos, güey. Tempestra. Tempestra. La dama de los juegos. La doña de los juegos. Tempestra. Es Ari Gameplays, güey. Ari Gameplays. Sí, no tiene piernas. A la verde. ¿De dónde sacó esa pincha? Todos sabemos que Ari Gameplay tiene buena pierna, dice. ¿Qué? Tocóla de dinosaurio. La pierna, claro. Ah, no, has hecho un gas, eh. Sí, un pedo. Ah, no, mayor. Ella sacó al leono. Ah, ya la jaqueca. Sí. La jaqueca. Es que como... Como que si dos lo quieren curar al mismo tiempo, la empiezan a choquear. Le subo la panza al maestro. ¡Eh! Ah, también al otro le afecta a los pedotes de este güey. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí, mira. Ah, entonces échense al otro. Ayuda. Los pedotes. Chíngenselo al pedo. Ya, 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 ya. Va a doler, ya, ya, ya. ¡Eh! 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 Mami, mira, por uno, güey. Eh, eh, Emma y yo nos quedamos empatados y Javi por uno, eh. Sí, sí, sí. Y ganó a Abril. Le tomó a ganar a Abril. La mayor racha de Goku es ese tema, sí. Porque no le entra a los belgazos, güey. ¿Eh? Ryan, la jaqueca. Ah, ya, 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 por bien va el pene, el, el pene, el peneal, güey. Hola. Es como las figuritas de los Marvel Legends que los vas armando. Es Voltron, güey. Ajá. Vamos a caer en los agujeros y aventar cinco enemigos agujeros. Vamos a intentar hacer el solo de los agujeros, ¿no? Sí. O sea, el no caer, o el de aventar los enemigos. Ah, ya me caí. ¿Qué intentas hacer los de caer? Ah, el gamer. Exacto. El gamer. Sí, sí. Donatello ya lo puede usar. Ahí está, Donatello ya lo puede ocupar. Pero que ya puede... No, yo... No, yo... No, yo tampoco. ¿De qué? ¿De qué? De cosar X en el aire. Yo tampoco... Ay, no mames, yo también, vos. Y yo también... Yo no lo tengo, ¿cómo puedo? Pero es como parte del especial. Ah, ya, ya puedo, yo también. ¿Tú no? ¿Por qué yo no puedo? Sí. Ah, no, aguas con ese güey tiene... ¿Qué huele tan rico? Es la pizza de perro negro. Así huele siempre, güey. Sí, todos los días huele así. Esa pobreza se da. Mal pedo. Por eso no hablo de la ventana. Y ese güey cocinando fumiñueles. Sí, recarga un pelatita de atún, güey. Sí, suena una broma, pero no es broma. Así se no atún. Oigan, ¿sí me reviven? Porfa. Short pa' Mario. Ay, qué es eso. Avancen, avancen. ¿Habrá alguno por aquí? ¿Mubeado? ¿Tendría que tenemos que destruir esto? Dice, pero creo que se trabó. Creo que se va genuinamente trabando esto. Ah, nomás. Es muy rápido. Sí. Diciendo, manches, vayan un poco más lento. Dice, se van a acabar el juego. No, manches, ¿cómo qué? ¿Aquí qué pasa? Es que no han desarrollado los otros niveles. Es que hasta aquí llegamos, dice. A ver, volver al mapa. Dice, es que se acabó el nivel. Hay que ser mamado. Solo no sé qué hagan en ningún hoyo. ¿Ese qué, será un osito? Acuérdense, no caerá. Sí. Ah, ya me caí. Ah, no, no, no. Es quien se caiga, short. ¿Quién se caiga? Sí, eh. Está bien. Ay, 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 ay. No, 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 ya le había pasado en el mismo lobe. Sí. Creí que era procedural este pedo. Ay, yo sí crecé sin caer, güey. ¡Ah! No. ¿Algún comentario, dice? Y cuéntame, Javi, este... ¿Qué te parece el juego? ¡Madre! De mis favoritos, de hecho. ¡Hermoso! Voy a borrar todos los demás juegos para que... Sí. Está en un lugar especial junto al Capitán Tsubasa, dice. Mejor que el del ring. Este juego me sanó de mi adicción a ser Rancagura. Sí. ¡Sabrosenme, sabrosenme! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, más arriba! ¡Ahí, más arriba! ¡Maestro, por favor, sabrosenme! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí, qué cabrón! ¡Ayuda! 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 ¡Estás jugando videos! ¡Ajá! Y tú ahí viéndolo al otro superhíbrido. ¡Lo hiciste bien, Javi! ¡Lo hiciste bien! Javi, K-Out 1. ¡Ah, no manches, miren! ¡Primera vez que Mario hace algo en su vida! ¡Felicidades! Rafael, menor cantidad de enemigos derrotados. ¡Sí! ¡Ay, Rafa! ¡Qué sorpreso! ¡Ah, fui yo! ¿Sabes qué me da tristeza? ¿Quién lo compró, güey? Entonces es un juego y se duerme con él. Sí. Que es cuando compras las entradas para el cine y... Sí, porque este juego no se va a poner más divertido solo, güey. Con amigos es el... Es la cuspida, este es Pic. Sí, exacto. Sí, tú has escuchado... No, pero este juego tiene personas que les ha gustado. Yo no soy muy fan de... ...y era en stream con su hermano y que sí les gustó. ¿Sí les gustó? Oye, David, cuéntame cuál es la primera vez que conociste a las tortugas. En el canal 5, después de Don Gato y su pandilla. Ajá. Y era muy fan. ¿Era en la de los noventas o la de los ocho? No, noventas, hijo. Ajá. ¡Noventas, hijo mío! Y yo tenía mis tortugas articulables. Uf, yo también. ¿Qué les pasó? Todavía ando andando por ahí, las voy a rescatar así como de... ¿Como Mad Hunter? Ajá, como de tesoro de la... ¿De la arquitectura moderna? Agricultura moderna. Exacto, sí. Pones una tortuga y sabes más. La plantas. Sí. Sí, cuéntame. A este buff de niño le decía las tortugas maringas. Las maringas. Ya tropicalizadas ellas. Sí. Con bigotes y así. Tortugas maringas. Sí. Ah, no, las tortugas maringas. Se presentamos. ¿Y por qué Don Gato te va a estufar? Porque es muy listo. Sí. Ah. Es muy listo y es zen. ¿Homenoide? Zen o menoide. Sí. Bueno, un amigo me las presentó, güey. En una fiesta. Estaban bien pedas. Estaban bien pedas, güey. Sí, ni la reconocen. Me decían que si queríamos invertir en un pedo acá, piramidal. En NFTs. Sí, sí. Los pedos piramidal. Es que la tortuga más grande al final, no sé qué. Que la tuviera más grande. Sí, sí, sí. Tenían un pedo con suéter, güey. ¿Y llegaste a jugar el Super Nintendo? No, el Super Nintendo no. Creo que realmente, creo que nunca jugué un juego de las tortugas. Tenía juguetes y veía la caricatura, pero hasta ahí creo que nunca tuve un juego de las tortugas ninja como tal, más que el de las maquinitas. El de las maquinitas sí fue clásico, porque igual mi mamá tenía una papelería con maquinitas y llegamos a tener el Tortugas Ninja ahí. Turtles in Time. Y ahí te la pasaba, ¿verdad? Todos los sentados se conocían, ¿no? ¿Tú lo jugaste, no? Yo jugué a ser bueno. Pero no me acuerdo cuál era. Que no lo mandaban las tortillas por eso. Porque yo no era mío, era de mis primos, de los que me desconectaban el control. Exacto, le daban el control desconectado. Gente, Emma se va a comprar una arcade así. ¿Sí? Lo mata a su esposo. Ahora, qué chingados me trajiste. No tienes con el pinche volante que se hace en la sala. No, es que no respetas, primero esto, luego el sprite. Ayuda, 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 ayúdame, no dátelo, hijo, que pinche madre. Pero puedo revivir a uno. A mí, a mí, a mí, revívanme. Yo ya me rompí, güey, ya no me ayudaron a nadie. Es que esos misiles te rompen. De hecho, todos los villanos de Mega Man X5 son de Ghosts N' Roses. Ah, sí, sí. Tienen nombres de Ghosts N' Roses. ¿Neta? November Rain, Sweet Child of Mine. ¿Es neta? ¿Sí? ¿Es serio? Los enemigos de Mega Man X. Slash, Esther. Sí. ¿Y cuál es el punto? Noviembre Sin Ti. Sí, fue a pensar. Noviembre Sin Ti. Noviembre Sin Ti, sí. Y sale Raid que de fondo, sí. Vamos a la mitad. ¿Ya? Ya. Sí, ya, porque pasamos el 8. Ya lo googleé. Yo que me lo pedí físico. Amigos, ¿quieren jugar cuando me llegue? Cuando llegue va a ser el vamos a jugar hasta la próxima vez que llegue. Sí, 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 un long play, ese que se envió. El señor Fox. ¿Qué bueno? Me cagan todo. ¿Por qué me tomas fotos? El señor Fox. Siempre que me va el señor Fox. Tú no te tomas una foto. Ajá, tú no te tomas una foto. No, no, no. Tú no te tomas una foto cada vez que ves al señor Fox. Yo no he sido, perro. Ah, no es cierto. ¿Quién más puede ser de tu tejo? Yo no estoy siendo, cabrón. Me faltoseaste. Sí, 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 sí. Vamos a pegar y se quite, perro. El hombre ha desbloqueado. Sí, también. Toma mi fotografía en un libro. ¿Te imaginas que sí fue un logro? Usa el modo foto. Hay muchos. Exacto. Son así. Oh, miren. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¡Guau! ¡Mi dedo! Oye, ¿cómo hiciste eso? Ayuda, dices. Ayuda. Maestro. Amigos, ayuda. Yo tampoco soy amigo. Se les dénganme. No me puedo detener, amigos. No puedo dejar de bailar. Eso no es todo muy radical de su parte. Maestro, ¿qué está pasando? ¡Ano va! Haces otro un globo. Como verga. Ah, tenemos que bombear. Como verga. Ah, hay que bombear, güey. ¿Hay que bombearle? Hay que docear esto. ¡Eh! ¿Cómo las bombeas? Golpeas a las... ¡A putazos! A putazos las bombeas. Creo que no puede inflarse más. ¡Tonterías! ¡Qué castroso está este güey, eh! Sí. ¿Lo estamos cogiendo para camaraderos en la colabera? ¡Porque la madre, porque la madre! ¡Ah, ya se me quiera! ¡Ven a más! ¡Qué poca! ¡Ven a más! ¡Qué vergüenza! Tienes que solo puede ser más divertido, porque te va a costar más de trabajo. ¡Está malestado! ¡A ver, quién fue! ¡A ver, quién fue! ¡Sí! ¡Mezcalazo! ¡No, no, no! ¡Sí se pone! ¡Mezcalazo! 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 También tiene fila, no se le agarró. Pues vamos a la siguiente piscina de Xenomenade, donde tal vez y solo tal vez podamos vencer a... ¡Venzales para las heridas, me acuerdo! ¡Ultavengue! ¡Ultavengue! ¡Venzales de... ¿Cuál es la fila? ¡Guau! ¡Amigos, pónganse el pensal! ¡Si tienen página, pónganse el pensal! ¡El pensal! ¿Por qué no es bueno el pensal? ¡Amigos, no se pongan porque es malo! ¡Sí es malo! ¡El pensal es malo! ¡El empaque dice que es bueno, pero es malo! ¡Exacto, sí! ¡Bye! ¡Porque es malo! ¡Ya me quedó el intrigo! ¡Porque yo me pongo! ¡Sí, sí, sí! ¡Porque exacto, sí, sí! ¡No te regalan tus asmaltes! ¡Lleva un mes, usando ese plebio! ¡Te vas a venir! ¡Mis! 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 ¡Mis!